Música Estamos con José David Mosquera, campeón mundial de levantamiento de pesas ¿Qué tiene la familia Mosquera, hombre, que está siendo campeones y que tiene entrenadores de pesas? ¿Qué es lo que tiene la familia de ustedes, hombre? No, las ganas de salir adelante, de que nos respeten como alguna vez respetaron a mi papá Y siempre salir adelante ¿Tu papá también era levantador de pesas? No, fue un gran padre, crió seis hijos solos y trabajó mucho por nosotros Estoy muy respetado por nosotros, lo queremos mucho ¿Cuántos años tiene vos en este momento? Dieciséis Dieciséis, de los cuales, ¿cuánto tiempo lleva practicando el levantamiento de pesas? La mitad de mi vida, ocho años, voy para nueve Nueve años, ¿ha habido momentos de crisis donde usted se retiró por un tiempo? La rebeldía o las ganas de no hacer deporte, ¿sí hubo esa crisis o no? Sí, hubo esa crisis, me jodían mucho en mi casa, mi padre Llegaba aquí en los entrenos, me jodían mucho, mi hermano Es monitor, me exige mucho todavía Y a veces uno aburre, pero todavía hay que seguir adelante porque no Qué mal el estudio y el deporte ¿Qué se necesita para ser campeón? Porque no todo el mundo nace para ser campeón Mucha disciplina y decisión Tomar las buenas acciones, no tomar las malas Por ejemplo, tú tienes otros hermanos que ahora son monitores, pero ellos también hicieron el ejercicio Pero no pudieron llegar a ser campeones como lo es usted y lo es su hermano Javier ¿Qué les faltó a ellos? Mentalidad Y ganas de seguir luchando Ahora pues están ya bien ubicados, gracias a Dios Pero también hubieran podido ser como Javier en mi persona En los momentos de que usted tuvo crisis, que se rebeldizó, yo no quiero seguir en esto Pero de todas maneras vos tenías el referente de Javier, que Javier sí seguía ¿De alguna manera eso te ayudó o no? Sí, me motivó mucho porque realmente yo respeto mucho a mi hermano Soy el menor de seis hermanos Y yo lo respeto mucho a todos Y verlo en esas competencias por allá, que todos vamos a Javier Entonces me motivó a yo ir y que me dijeran también lo mismo Usted tiene 17 años, es campeón mundial de levantamiento de pesas O sea que tiene mucho futuro, ¿hasta dónde piensa llegar? No pues, realmente ya me puse la meta de Tokio 2020 Una medalla olímpica, un sueño olímpico Y creo y sé que puedo cumplirlo Comparativamente al peso que usted levanta hoy Al peso que levanta tu hermano Comparativamente cuánto te falta por llegar a él A alcanzar eso, porque creo que él batió récord, ¿no? Pues, me falta bastante Pero porque él pesa más que yo Y ya los años de él de en pesas La dedicación que le ha metido a esto es mucha Para llegar a donde ha llegado Y me falta, todavía me falta Yo siento que me falta, pero sé que puedo Usted y su hermano aquí en el municipio de Yumbo Se están convirtiendo en un referente para las nuevas generaciones Es posible que muchos muchachos de la edad de ustedes O las jovencitas Deseen llegar a donde están ustedes ¿Qué decirles a ellos para que en el momento en que no sientan ganas de seguir Lo hagan? ¿Qué hay que hacer para volver a coger la disciplina? Porque esto requiere mucha disciplina y trabajo No, pues, sí, más de uno va a hacer cabo Hablarnos Hay generaciones acá nuevas Son muy buenos Pues, como siempre ha llegado la desmotivación Que, ah, que en Yumbo no me apoyan O que la profesora Maris del Cauca Si yo juegue mucho Pero es porque realmente quiere que uno salga adelante Y yo les invito a que sigan luchando Porque realmente esto lo ayuda a alejarse de las calles Le abre puertas a uno Y muchas Y yo conocí unas jovencitas Y me decía Maris Estas muchachitas prometen Tristemente Llego y me encuentro de que ya una es madre Y perdieron ese impulso ¿Usted como deportista no siente que da tristeza eso? Pelados que hayan abandonado su sueño Por dedicarse a otras cosas No, sí Realmente yo las conozco Entrené con ellas en la misma plataforma Con la misma barra Pues, sí, la tristeza Pero, ¿qué se puede hacer? Uno no puede lamentar por ellos Porque había ellos Ellos eran como actúan Pero, bueno, no No cogieron el ejemplo de uno De mi hermano El mismo pueblo salió a aclamarlo Y él me decía Yo no me esperaba de esto Y estaba conmovido De ver ese recibimiento ¿Qué sentía usted como hermano? No, pues De las ganas de estar ahí al lado de él De que digan José David también puede Y pudo también Estar al lado del hermano ¿Cuánta diferencia Tienen ustedes Entre su hermano y usted? Son Tres años Tres años O sea que usted Dentro de tres años Puede estar al nivel de él O tratar de superarlo No, de aquí a tres años Puedo superarlo Yo no lo veo como un rival Porque realmente me tocaría con él Dentro de dos Dos, tres años Me tocaría con él competir No lo veo como un rival Lo veo como una motivación De salir adelante ¿Usted qué piensa Cuando yo ayer entrevisté A su hermano Y le pregunté por usted Entonces me dijo él Yo tengo mucha esperanza De mi hermano Y yo sé que mi hermano Va a ser mucho mejor que yo ¿Usted qué piensa Que su hermano piense eso El que ya está en Digamos en las grandes ligas? No, pues Sí, él me mantiene diciendo eso Mantiene diciendo lo mismo Que yo soy mejor que él Y yo le digo No, realmente Los dos somos mejores Y los dos vamos a Salir adelante Con esto Y vamos a hacer que mi papá Sienta orgulloso donde está ¿Usted cree en usted mismo? Sí, creo en mí ¿Para usted qué significa Maris Delgado? Una gran persona Una entrenadora Muy ejemplar A pesar que es muy regañona Pero Una entrenadora muy buena Muy buena Me ayudó mucho Cuando ya estaba chiquito Y los peladitos Los otros que yo vi ahí Unos que apenas Están empezando ¿Qué le dicen a ustedes? ¿Qué le preguntan? O cuando tú llegaste De ser campeón ¿Qué te preguntaban? ¿O qué? No, pues decían ¿Qué olio? ¿Sabemos qué era? Yo no, es mi hermano Realmente nos parecemos mucho No, es mi hermano Es que Ah Pero felicitaciones Campeón Tomaban fotos conmigo Me preguntaban esto Yo les hablo Yo les cuento Pasados de mi vida Javier también viene Y les habla Todo eso porque Aquí hay dos peladitos Que son muy buenos Que son hermanos también John Byron y Juan José Y tienen una potencia así Igual que la mía Y de mi hermano Y esperamos Que Dios quiere Aquí dentro de cuatro años Vayan a los olímpicos De la juventud ¿No me decías que De pronto es posible Que te toca irte De jumbo Para poder salir adelante Porque te van a brindar De pronto patrocinio En otro lado Pues no Es siete meses Desde septiembre Entreno en Cali En esa fecha Estoy entrenando acá Porque estaba en una fundación Y me retiré allá Por lo de mi papá Y estoy esperando A ver que sale aquí allá Para el otro año Ya para el mundial juvenil ¿Cuándo ¿Cuándo tienen ustedes Preselección? Preselección Para Selección Colombia Pues yo Si Dios quiere El Panamericano En México Y comenzaría a concentrar Desde el primero de agosto Y sería el quince Que nos iríamos Para México De septiembre ¿Con cuánto peso Pueden pasar? No pues En estos momentos Gracias a Dios En mi categoría Yo soy el más fuerte Aquí en Colombia Pero no se puede confiar ¿No? No El segundo El segundo Está El segundo Está Menos Como quince kilos De mi más Bueno Ahí lo ven Un joven Diecisiete años Me dice ¿No? Dieciséis Dieciséis años Mientras hay otros jovencitos Que de pronto Que pesar Estarán En cosas Que no deben de hacer Este muchacho Se está plasmando Un futuro Ser campeón Mundial Exige disciplina Pero también Mucho trabajo Mucha concentración Y mucha seriedad Estos son los jóvenes Que hay que imitar Esas ganas de salir adelante Para ellos Y para su hermano No ha sido Un obstáculo La pobreza No ha sido un obstáculo Las condiciones Ahí van Y se están convirtiendo En un ejemplo Hermano Lo felicito Y espero pues Que Que así como a veces Hay personas malas Que otros pelados Los imitan En el caso de ustedes Que son personas buenas Disciplinadas Campeones mundiales También sirvan de ejemplo Y que ustedes sepan Esa responsabilidad Que tienen Con la juventud colombiana Lo felicito Y para adelante Si de pronto Tienen algún mensaje Para todos nuestros televidentes Pues ahí están Nuestras cámaras De CNS Jumbo Canal 22 Muchas gracias Y Y ojalá que tomen Este mensaje Como No mal Que Que se alejen De las calles Del mal vicio Que eso no lleva A nada bueno De las calles De las calles De las calles